Día 2. Mira el atardecer, del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. El atardecer significa reflexión, ir al estado de paz y realizar ajustes o cambios en mi vida si son necesarios. Apreciar el atardecer puede llevarnos a establecer un profundo autoconocimiento de mis estados de ánimos, mirar las cosas de otra manera ya que no existe una sola forma de ver las cosas, ampliar mi cosmovisión. Y creo que la mayor de sus bondades es dejarnos un grato recuerdo de lo visto. Tanto el amanecer como el atardecer tienen significados psicológicos y espirituales. Ayer les hablé del amanecer. Amanecer significa renacer. Amanacer todos los días. La invitación es a dejarse llenar con su luz, con la luz del sol, que tiene efectos positivos y asombrosos para nuestra salud. Sus rayos bajos por la mañana nos llenan de energía. Hoy te sugiero, te des permiso de apreciar el ocaso, de forma consciente. Te regales unos minutos para observar. Y a través del silencio, conectar con las actividades que puedas haber desarrollado en el día. Realizar una introspección. Observa qué emociones mueves. Aprecia. ¿Qué te hace sentir? Mirar ese atardecer. Admirarlo. ¿Qué te dice? ¿Es belleza? ¿Es fantasía? ¿Te inspira alegría? Transformación. ¿Con cuál palabra te identificas y dónde sientes la emoción? El atardecer. ¿Es conexión con lo divino y lo superior? Apreciar sus diversas tonalidades de colores. Cuando se combina el amarillo con el azul y el blanco. Esa gama de colores que te hace ver más allá. Más allá de ese paisaje. En ese silencio. Te hace estar presente. Permítete que tus sentidos absorban lo que sucede. Lo que sucede en ti al mirar el atardecer. El sentir es la conexión con lo divino. Es mi conexión con mi fuente de poder, con el universo, con Dios. Dejo la mente de ladito. Dejo o le bajo volumen al ego. A la vocecita perniciosa. Al saboteador. Y me permito entrar en conexión desde mi sentir, estableciendo ese equilibrio, esa alineación que debe estar corazón-mente. Yo le digo corazón-mente, mente-corazón. Y voy reflexionando. Como lo dice la palabra, flexión, reflexión. O sea, puedo ser flexible conmigo. Con lo que pueda estar ocurriendo en mi vida. O con las actividades que desarrollé en el día. Y no me agradó como las desarrollé. Afortunadamente existe un amanecer. A cada día le sigue un bello amanecer. Y puedo reajustarme y escribir nuevas experiencias y oportunidades que están allí. Respira. 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 Nuevamente respira. Y sonríe. Sonríe. Sonríe a la vida. No pasa nada. Me doy permiso de ampliar mi cosmovisión. Gracias, gracias, gracias. Gracias.